Con un directo fantástico, con una compañera extraordinaria, con un concepto increíble, en este caso de Más Vale Sábado, que es el chochoneo. Entonces volver ha sido como volver a casa, porque en la sexta me dieron la oportunidad de presentar un programa estrella como Más Vale Tarde, que tenía otra forma de ser. El ADN es el mismo, es la información, es la actualidad, pero se vendía de otra manera. Y ahora esto ha evolucionado, lo has visto en el Más Vale Tarde, pues nosotros evolucionamos un poquito más en el Más Vale Sábado hacia esa información, esa actualidad, ese entretenimiento y sobre todo reírnos nosotros y que la gente en casa se ría también, que lo pase bien.